¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Buenas tardes, Inge. Sí se escucha. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo han estado? Muy buenas tardes. Espero que todo bien. Que todo les vaya bien bonito. A ver, vamos a poner presente en el aula virtual. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo les va con las tareas? ¿Empezaron ya hacer las tareas? ¿Cómo les va con las tareas de la unidad 2? ¿El taller de los polímeros conductores? ¿La historia y futuro de Nailon? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Algún comentario que tengan al respecto de eso? Bien, supongo que les está yendo bien, ¿no? O sea, si no hay comentarios, pues todo está marchando espectacularmente bien. Bien. Hola. Ya mismo terminamos esto. Vamos a ver. Crecimiento escalonado. Los poliésteres vimos también. Esto ya hablamos de los poliésteres. El peli hablamos. Esto es un número sin. Y nos quedamos en el Nailon. Hasta aquí nos quedamos. Ya, te vas a quedar el poliuretanos. Te vas a quedar bien. Ahorita virtual. Tema. Poliuretanos. Poliuretanos. Ya. Y con el que más está más de adelante. Poliuretanos. La espuma. Baquelita. Policarbonatos. Ah, yo creo que está aquí ya. Sí. Muy bien. Sí, hasta policarbonatos. Llega de modo de sin problema. Poliuretanos y policarbonatos. Voy a juzgar por esto. Déjame ver. Tenemos esto. Sí. Yo creo que ya podríamos pensar para la próxima semana. Hacer una lección. Una lección de los polimeros. ¿Qué día tenemos clases con ustedes? ¿Cómo ustedes? A ver. Puede ser. Lunes, martes, jueves. Los días serían el día, el día lunes. Sí, día lunes. A no mínimo ocho días. Porque pueden protestarme, ¿no? No, no, no. Ya, ya lo avisa con poco tiempo. Entonces, no vale. Próximo jueves, entonces. ¿Qué vemos? Próximo jueves, versión de polimeros. ¿Qué cae el próximo jueves? Próximo jueves, es ya agosto. Sí, ya es agosto, claro. Ya es agosto el próximo jueves. A ver. El 5, 5 de agosto. Buenas noches. Justo antes del feriado. Jueves 5 de agosto. Lección. Bolímeros. Química orgánica. Ya. Escríbanle por ahí, ¿no? Jueves 5 de agosto. Lección de polimeros. Bien. Entonces, vamos a la presentación. Aquí. Poliuretanos. Muy bien. Estamos hablando de los polímeros de crecimiento escalonado. Los step-growth polymeros. Step-growth polymeros. Y pues ha llegado el... De hablar de lo que son los poliuretanos. Como la diapositiva lo dice, ¿verdad? Esto es una... Una combinación entre un éster y una amida. Entre un éster y una amida. No hay como... Profundizar mucho entre lo que son los ésteres y las amidas. Porque lo interesante es que se habla de los duretanos cuando tienes un solo grupo carbonilo. ¿De acuerdo? Y pues también el muy común para tener un solo grupo carbonilo es juntar lo que es el isocianato con el alcohol y obtenemos el uretano, ¿no? También conocido como carbamato. Vale. Entonces... A ver, déjame ver. Ahora está el lápiz. Color de la pluma. Azulina, ¿sí? Entonces, si tú eres observador, fíjate el grupo funcional como está, ¿no? Tienes la amida ahí. ¿Verdad? La amida ahí. Como que le acompaña un... Ay, ¿qué es eso? Como que le acompaña un grupo éster, no? Mira. Como que le acompaña un grupo éster, ¿sí? Y ahí le tienes. ¿Sí? Para tener el uretano como tal. Por eso te ponía aquí en la... Aquí en la diapositiva. Éster más la amida. El éster. Más la amida. ¿Vis? Se forma este por adición nucleofílica. Es decir, necesitamos que se dé el ataque nucleofílico, ¿verdad? De los electrones libres no combinados del oxígeno con este átomo de carbono de aquí, del grupo del isocianato. Fíjate. ¿Por qué se da este ataque? Este, pues, tiene densidad de carga positiva, ¿no? Se tiene densidad de carga positiva. Aquí tiene densidad de carga negativa en el oxígeno del alcohol. Entonces, creo que esto ya está explicado hasta la saciedad. Es decir, en química las cosas funcionan positivo con... Positivo con negativo y, pues, se da la reacción. Y la tenemos listo. ¿De acuerdo? Y no hay mucha vuelta que darle al tema, ¿vale? Y, pues, el instante en que se da esta adición, como tú lo ves aquí, pues, se carga de manera negativa, de manera positiva el oxígeno. Se da la redistribución electrónica y, pues, tienes aquí el uretano, ¿no? Bueno, ya está, o sea, aquí no hay mucha... No hay mayor, mayor cuerda que darle. Así funciona. Bien. Entonces, ¿qué pasa si es que tienes... Acuérdate de que cuando hacíamos los poliésteres, habíamos hablado de que, pues, es mucho mejor, pues, colocar ácidos dicarboxílicos con alcoholes, ¿verdad? Que se llaman dioles, como los glicoles, como el etilenglicol, por ejemplo. Mejor porque eso te da mayor número de... Mayor número de puntos en los cuales se puede ir alargando la cadena de los polímeros cuando se van juntando los monómeros. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate. Entonces, tienes un caso de los poliuretanos, tienes los disocianatos, que tienes dos grupos. Los disocianatos, mira aquí. Aquí está el uno y aquí está el otro. Y con los dioles, el etilenglicol, el que lo tienes aquí, ¿no? Mira. Entonces, reaccionan los dos. Reaccionan por un lado los disocianatos con los alcoholes. Fíjate, y se te forma el grupo uretano. Siempre acuérdate del grupo uretano, ya te digo, la mida junto con un éster. Mira, así tú le reconoces y dices, ah, ya, este es el grupo uretano. ¿De acuerdo? Fíjate, la mida con el grupo éster y ya lo tienes ahí, ¿sí? Entonces, en la molécula... Ay, aquí está otro también, mira, si tú eres observador. Mira, aquí tenemos otro grupo uretano. ¿Se ve? Ahí está otro grupo uretano. O, y aquí tienes otro grupo más, etcétera, etcétera. De ahí el nombre de los polímeros, ¿no? Sí. Una de las cosas que también tienes que darle un ojito en esta parte es que no hay una molécula pequeña que es eliminada, como lo que nosotros hubiéramos esperado de una polimerización por crecimiento escalonado. Y es porque aquí se te da una redistribución de los átomos, ¿no es cierto? Mira, una redistribución de los átomos cuando tienes esta visión nucleofírica al carbono. ¿Sí? Entonces decías, profe, ¿y dónde está la molécula eliminada? No, aquí no hay. Si no, pues, cuando se ataca, cuando lo ataquen esos electrones libres no combinados del alcohol al carbono que está de carga negra, de densidad de carga positiva, entonces hay un movimiento en la configuración. ¿De acuerdo? De aquí, lo más conocido de los uretanos es la espuma de poliuretano. ¿Sí? Recuerden que para tener estos polímeros de baja densidad, habíamos hablado que se puede colocar como, por ejemplo, hidrocarburos de bajo peso molecular en el sitio en el cual, o sea, en el medio en el cual se está dando la reacción y, pues, cuando esto sube la temperatura, este se volatilifica y, pues, tienes esta formación de burbujas, ¿no? Aquí el material mágico para hablar de este espuma, o sea, de este polímero con las burbujas por dentro, ¿no es cierto? Con una espuma como tal, es el agua, ¿de acuerdo? Es el agua. Aquí te pone una secuencia de cómo esto iría, lo que iría funcionando. Pues, mira, tienes la mezcla de ilusoronato con el agua y ese te forma el uretano, ¿verdad? La parte de la mina y aquí está el CO2. Ese CO2 que se forma, ¿no es cierto? Este es el que se forma, pues, va siendo el que te da las burbujas, ¿no? Y, pues, tienes la espuma del poliuretano, ¿sí? Usos de los poliuretanos, pues, poca reticulación. Seguro que recordarás lo que es la reticulación de un polímero. Es cuando tienes relación entre las cadenas, ¿no? Entre las cadenas, ¿sí? Tienes por aquí una cadena de polímero que se cruza así, ¿no es cierto? Estos puntos en los cuales se te van dando los cruzamientos de las cadenas, de lo que te da la reticulación. O, si no, también tenías una cadena por aquí, más otra cadena por acá, más otra cadena por acá. Y puedes reaccionar de cadena a cadena, ¿sí? Y ahí tienes, pues, la reticulación. Si tienes poca reticulación, estás en presencia de fibras que se pueden estirar. Fibras que se pueden estirar y la lica, por ejemplo, de las más famosas, ¿no? Y el expandex, de que, pues, está contraída y como tiene, está poco reticulado este polímero, porque puedes, perdón, lo puedes, pues, estirar sin problema, ¿no? Cuando tienes mucha reticulación, cuando tienes mucho crosslink, acuérdate de esta palabra que habíamos hablado antes, de los crosslink, pues, tienes revestimientos de las superficies, con lo que son pinturas y bandices, ¿sí? Las espumas de poliuretano, esas que reaccionaban con el agua liberando el CO2 y como quitándole densidad al polímero, las ves mucho lo que son muebles, colchones de asientos de automóviles. O sea, la forma que tiene el acento, o sea, ya no es el esponja que se le llamaban normalmente, sino es poliuretano. Y lo tienes ahí, ¿no? Y también otro de los usos que, de la fuente de consulta de este texto de los uretanos, materiales para incluso realizar órganos artificiales, como el famoso Yarvik 7, que es un corazón artificial, ¿no? Mucho de poliuretano, ¿sí? Entonces, yo pienso que aquí están los ejemplos más claros de dónde encontrar el poliuretano, lo que son las licras, y aquí lo que son asientos de automóvil, colchones, muebles, ¿no? Las famosas como esponjas, ¿sí? Las famosas como esponjas que tienes de esto de aquí, de poliuretano. Y si es que tienes mucha reticulación, mucho crosslink, pues, pinturas y barnices, ¿no? En pinturas y barnices que te dan muy buena resistencia, ¿sí? Esos son los uretanos. Y ya está, o sea, no hay mayor cosa que hablar aquí. ¿Cómo identificas tú a los polímeros? Eso es lo importante, porque hablamos mucho de las moléculas, de las moléculas, las moléculas, las moléculas, porque la idea es hacer esta descripción molecular en esta asignatura, ¿no? Entonces, basta que tú le veas a una molécula y dices, ah, mira, este es el grupo uretano, por tanto, este es un poliuretano. ¿Hay un único poliuretano? Mi respuesta es no. ¿Por qué no hay un único poliuretano? Por estas cadenas R, ¿no? Mira, si tú vas y eres observador en las diapositivas, tienes cadenas R y R' y esas cadenas R y R' pues pueden significar cualquier otra cadena como tal, ¿no? Entonces, puedes tener muchísimos poliuretanos y dependerá de la casa comercial que te lo venda o quién te vende el poliuretano, pues para que tú puedas conocer qué son estas R's. Lo importante para ustedes es reconocer las moléculas, no decir, ah, mira, yo veo esta molécula y digo, este es el grupo uretano, ah, ya está, qué interesante. También con esto que te digo en esta diapositiva, de que el material mágico es agua, recuerda que lo que nosotros vemos ya en nivel macro son las propiedades físicas, una de las propiedades físicas de los polímeros es la densidad, alta densidad, baja densidad, entonces aquí te deben venir a la cabeza las ideas y decir, alta densidad significa de que las fibras, o sea, las moléculas están muy juntas entre sí, baja densidad significa de que están separadas entre sí, puede ser una baja densidad consecuencia de tener polímeros ramificados, ¿verdad? O no, también la baja densidad puede ser consecuencia de que en la reacción de la polimerización se colocaron agua o, pues, los carburos de bajo peso, de bajo peso molecular, cosa que cuando se volatilizan, pues, dejan espacio entre las fibras de polímero, que son también cosas que debes tener muy, muy presente, ¿no? Ya, se habla aquí de, dentro de lo que es un crecimiento escalonado, de, hay personas que le llaman a esta la vaquelita como el primer polímero sintético que fue, que fue sintetizado, ¿no? ¿Por qué? Porque su año es 1907 y lo hizo este, este es el caballero Beckerland, y de ahí el nombre vaquelita, ¿no? Que es una reacción entre alcohol y formaldehido, alcohol y formaldehido, ¿y qué lo tienes aquí, no? Entre el fenol y el formaldehido, con calor, pérdida de agua, esto sí cabe dentro de lo que es directamente la definición de de polímero escalonado como tal, ¿sí? La vaquelita. Y, pues, si es que se realiza esto a alta temperatura, se dice que tiene un alta crosslink, ¿qué significa que tenga alto crosslink? Muchos entrecruzamientos entre las fibras, y, pues, si es que tienes muchos entrecruzamientos, pues, va tu polímero a, va a ir perdiendo flexibilidad, y va, pues, va ganando rigidez, ¿sí? Entonces, si utilizó la vaquelita inicialmente, ahí te pongo unos ejemplos, piezas de plástico moldeadas, manijas de virtudomésticos, y materiales ligeros, ¿no? Porque soportan, pues, muy bien lo que es la temperatura, ¿sí? O sea, claro, mientras más crosslink tenga, mientras más entrecruzamientos tenga, pues, claro, va a ser más rígido, y, pues, va a tener menos comportamiento plástico, o sea, se va a deformar menos con los cambios de la, de la temperatura, que era de las, de las, ideas iniciales que teníamos en los polímeros. Se lo menciona aquí por esto del crosslink, ¿no? Que se, que trata de unirlo con esto de la poca reticulación y mucha reticulación que puede llegar a tener los poliuretanas, por eso se lo menciona, ¿sí? en las famosas resinas uria formaldehido, ¿de acuerdo? Porque, les llamo yo famosas, en resina dura formaldehido, por estas dos palabras que están acá abajo en la, en esta, en esta lista de, de, de usos, ¿no? El famoso aglomerado y el famoso MDF, que, alguna vez posiblemente los, no sé que si los he escuchado, pero, es la mayoría de lo que se llama madera, entre comillas, de los nombres actuales, ¿no? El primero fue el aglomerado, que era coger la viruta de la, de, de cuando cortas las tablas, ¿no es cierto? Y la serrín, llamémoslo así, y se le coloca pues la resina de uria, de uria formaldehido, y pues se formaban en como, esto era como, adhesivo y, y aglomerante, de ahí el nombre aglomerado, ¿sí? Y tenías el aglomerado, esto es muy común en los años 90, del año, del siglo pasado, se hacían los muebles de baños, con aglomerado, y, vean unos tableros así gruesos, y que si es que pasaba mucho el tiempo, se mojaba, y se expandía, y, en, la evolución de eso fue el famoso MDF, que es mucho más fino, o sea, es hecho de partículas muchísimas más finas, el MDF con la resina de uria formaldehido, y pues, te dan estas, como madera, llamémoslas entre comillas, que tenemos ahora nosotros, en la, en varios de los muebles de, de nuestro hogar, en esos muebles que te dicen, hazme usted mismo el mueble, ¿sí? En la fórmica también, no sé si es que han visto ustedes, en la fórmica, cuando he escuchado hablar de fórmica, eran como unas láminas, que se colocaban, láminas, con la resina de uria formaldehido, que se colocaba sobre las, los mesones de las cocinas, todavía hay la fórmica, en ciertas cocinas, ahora ya no se utiliza mucho, pero antes se utilizaba bastantísimo, para mesas, para mesones, tenías fórmica, yo recuerdo la casa de mis padres, tenían fórmica en los mesones, pegado ahí, esto de aquí, o sea, por eso digo, es, es común en nuestro medio escuchar esto, ¿no? Aquí están, en la reacción, de cómo reacciona la uria, la uria, que no es, es una amina, doble con el grupo carbonil ahí, ¿verdad? Amina, 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 aquí está el formaldehido, también es un aldehido, de un átomo de carbono, nada de lo que hablaba, formula, también se lo puede conocer, ¿verdad? El formaldehido, en presencia de un hidróxido, se pierde la molécula de agua, por tanto, cae dentro de la, de la definición de, polímero escalonado, porque se pierde una molécula pequeña, ¿sí? Y aquí tienes la, mira, cómo se va juntando, ¿no? Se va, amina con lo que era el formaldehido, amina con lo que era el formaldehido, y ahí tienes, y ahí tienes la, la, la reacción, ¿no? Mira, es un principio muy similar, al que es el fenol formaldehido, solo que aquí es parte es uria, y el formaldehido, acuérdate que el base para hacer polímeros, también está en los, en estos grupos carbonilos, ¿no? Uria formaldehido, ¿sí? Lo que son las famosas resinas epóxicas, esto es, ahora ya en nuestro medio, es bastante, es bastante común, ¿sí? Te venden, en los centros, déjame ver, creo que aquí tengan, aquí cerca de la, de aquí, son dos tarritos, las famosas resinas epóxicas, que mezclas el componente A, con el componente B, ¿sí? Le mezclas a los dos, existe la reacción, y pues, te sirve para, como un mecanismo de unión, ¿no es cierto? Como un adhesivo, para unir metal, vidrio, cerámica, ¿de acuerdo? O también materias para la pintura, ¿por qué esto de las resinas epóxicas de la pintura? Porque les da flexibilidad, dureza, inercias, para que se reparta de mejor manera el pigmento, recordarás, de que en las pinturas, el pigmento estaba, pues, suspendido, ¿no? El coloral. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está un, un ejemplo de las, de las, digamos, de la más común, que es de esta, la reacción entre la, cloridrina, ¿sí? Epicloridrina, más el disfenol A. No es la única, no es la única, pero es la más, digamos, la más, la más, vulgar, la más conocida, la más común, ¿sí? Fíjate que lo que te dice, entre los epóxidos, que aquí ves el epóxido, ¿no? Mira, aquí está el epóxido, y los grupos hidroxilos restantes, aquí hay grupos de hidroxilos, mira, aquí te queda un grupito de hidroxilo, aquí está, tienes varias líneas de polímero, es lo que se da el crosslink, ¿sí? Sí, por aquí queda un epóxido, y por aquí queda un OH, ¿qué te va dando el crosslink? Mira, ya lo tienes, ¿no? Entonces, más crosslink, o sea, más entrecruzamientos, entre las cadenas, más rigidez, ¿sí? Y pues estas resinas, fíjate, recubrimientos de las superficies, ¿de acuerdo? Eso, básicamente es de eso, ya te digo, estas ya no son, ya no son moléculas tan comunes, ya no hay un grupo funcional ahí, que se vaya repitiendo mucho, como para que te digas, oye, esto me está gustando, y lo recuerdo fácilmente, ¿no? pero bueno, acuérdate de los dos ciclos del bisfenol, ¿verdad? Sí, los dos ciclos del bisfenol, y aquí tienes los éteres que les une a los, pues, uno como un alcohol que está aquí, ¿sí? y tiene lo que son resinas depósicas, ¿vale? Ya está. Otro de los que son polímeros de crecimiento escalonado, es el policarbonato, seguro que han escuchado, no sé, bueno, pienso yo, por eso digo seguro, ¿por qué? Pienso yo que se les ha cruzado por su, por su léxico, por su lenguaje, las famosas de polímeros de carbónato, a veces son medias un poco comunes de esto, las personas que tienen un poco de patio ahí, dicen, ah, qué bonito, aquí pues pongamos en este patio la, la, una pérgola, ¿verdad? Una pérgola bonita, perdón, para hacer aquí las parrilladas, los barbecues, y pues son estas láminas como translúcidas, de policarbonato, ahí tienes el, el nombre comercial, ¿no? Es un, es un material resistente, es una buena resistencia mecánica, claro, y es incómodo, o sea, no, no tiene color, bien, y aquí está puesta la, la, la reacción, fíjate otra vez, el bisfenol A, es bastante bondadoso, porque tiene sus OHs ahí, ¿no es cierto? Y en reacción con el, el fosfógeno, el fosfógeno, aquí tienes el, es parecido al, si tú le ves al, el formaldehido, solo que en lugar de los hidrógenos, tienes cloro, si tú le ves al formaldehido, mira, aquí está el carbonilo, y aquí tienes hidrógeno, hidrógeno, para hacer el fosfógeno, pues, reemplazaste los hidrógenos por cloros, ya lo tienes aquí, ¿no? Y mira, y la reacción con el bisfenol A. Y, ¿por qué entonces del nombre policarbonato? ¿Dónde está el carbonato aquí como tal? Mira, y aquí está un, se la ve pequeñito en el dispositivo, no sé qué ha pasado, se lo debería ver más grande. Ah, pero si tú le ves al ácido carbónico, ¿no es cierto? Escrito en esta nomenclatura de molécula de química orgánica, tienes el carbono con el doble enlace al oxígeno, y a los lados los OHs, si le ves, ¿sí? El carbono doble enlace al oxígeno, y a los dos lados, dos OHs. Este, cuando se solubiliza en el agua, o se descompone, se separa en CO2 y agua, ¿sí? Pero, si tú eres observador, puedo yo formar ésteres, ¿no es cierto? Si a estos hidrógenos, los hago yo reaccionar con compuestos orgánicos, podría tener un ácido, un éster del carbonato, ¿de acuerdo? Si eres observador, y tú le ves por aquí, a cómo se va repitiendo esta molécula, ¿sí? Este fósgeno, nos recuerda la estructura del ácido carbónico, ¿sí? El carbono con el doble enlace al oxígeno, y tienes OHs, OHs, ¿verdad? Pero si en lugar de eso tienes dos cloros, tienes el fósgeno, ¿no? Reaccionan con los OHs, de disfenol, aquí mira, reacciona con los OHs del disfenol, y aquí tienes pues la repetición. Entonces, si tú eres observador, fíjate, esta unidad que la tienes aquí, este como este especial, ¿verdad? que te podría recordar al carbonato, si yo lo dibujo aquí al carbonato, mira, para que te lo recuerdes, ahí, el doble enlace al oxígeno, y aquí tienes el otro OH, si tú eres observador, y le quitas los hidrógenos, mira, estás en presencia de esta como estructura que proviene del ácido carbónico, carbonato, y de ahí sale el nombre de policarbonato, ¿de acuerdo? más por la estructura que se va repitiendo, ¿no? que nos recuerda a esto del ácido carbónico, y ya la tienes, ¿no? Mira, sí, estructuras y propiedades de los polímeros, chicos, ¿por qué estudiamos esto desde las moléculas chiquititas? ¿verdad? Es decir, ¿cómo en, ¿por qué toda la, o sea, ¿por qué esta parte de la química orgánica 3, 2, es verles así a las moléculas pequeñitas, ¿no? Estudiar los monómeros, ver cómo se van uniendo entre sí los monómeros, ¿verdad? Para ir formando moléculas grandes, ¿sí? Entonces, esa es la misión, y de ahí, tratar de transportar las ideas a saber, ah, mira, van creciendo las moléculas, o sea, se va alargando la cadena, por el mecanismo que sea, por la invernización catiónica, por la invernización aniónica, radicales libres, sigla de innata, cualquiera de ellas, va alargándose la cadena, y pues, si las cadenas estas, se van ordenando, ¿no es cierto? Mira cómo están aquí, azules que te las voy pintando, ¿verdad? Mientras más ordenadas estén las cadenas, esta parte del polímero, pues tiene, podríamos decir que estos son los cristalitos del polímero, si todo el polímero está así, es un polómero cristalino, ¿sí? Ah, pero si tiene las mismas moléculas, pero están desordenadas, fíjate, como estoy marcándote aquí en el centro, pues lo tienes amorfo, y eso te da, pues, las propiedades, ¿sí? En estas regiones cristalinas, las propiedades físicas, se empaquetan de mejor manera las moléculas, es obvio, porque están ordenadas, la densidad sube, claro, ¿sí? se vuelve resistente y líquido, y depende muchísimo de la estereoquímica, y para hablar de estereoquímica, no olvides de que uno de los puntos importantes, para hablar esto de la estereoquímica, es el catalizador de cigherinata, ¿de acuerdo? Entonces, a eso es a lo que vamos, tratamos de entender, cómo llegar a los plásticos, y aquí la botella, que siempre les estoy poniendo de ejemplo, porque la tengo aquí en el escritorio, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué esto tiene determinadas propiedades? Y es por cómo están empaquetadas entre sí las moléculas, o sea, las regiones cristalinas, tienen muchas más regiones cristalinas de esto, que un plástico que es la que tengo, ¿no? Así como este plastiquito que cubre los pañuelos que tengo aquí en el escritorio, ¿de acuerdo? Y está gobernado por lo que es la parte de la estereoquímica, y es por eso que una de las propiedades más, además de la parte física y mecánica que tienen los polímeros, es hablar de las propiedades técnicas que tienen los polímeros. Siempre que hablas de polímeros, sea para su formación, ¿no es cierto? O para su formación, o la reacción que nos lleva, o para el manejo que se hace de los polímeros, tiene muchísimo que ver la temperatura, porque la temperatura te ordena o te desordena las moléculas. Si la temperatura es muy baja, pues vas a tener el comportamiento del polímero como si fuera un vidrio, porque son cadenas largas, 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 y que están muy ordenadas, y es de aquí donde viene la famosa temperatura de transición vítrea, que no es primera vez que la mencionamos en el curso de aquí de Química Orgánica, ¿verdad? Te marca la temperatura de transición vítrea que te dice, esto es ver cuánto se va desordenando el polímero en función del cambio de temperatura, ¿cuánto va pasando de esto que es ordenado a esto que es desordenado? ¿Sí? En esa transición es, pues, donde tienes varias características del polímero. Entonces, fíjate, si aquí le ponemos a la transición vítrea, ¿no? Temperatura de transición vítrea. ¿Sí? Encima de la temperatura de transición vítrea, por acá arriba, el polímero es flexible y moldeable. ¿Sí? Por tanto, se comporta como un termoplástico, que ya lo habíamos hablado hace varias sesiones de atrás, de que es un polímero termoplástico. ¿De acuerdo? Y se encuentra en forma cristalina totalmente, por sobre la temperatura de transición vítrea. Ahí llegamos a la temperatura de función cristalina, que estaría por acá, TF, ¿verdad? Donde el cristal ya se funde, o sea, sigue subiendo la temperatura, ¿no? Y el cristal ya se funde, las fibras pueden desplazarse entre sí, y aquí tienes un líquido viscoso. Y aquí tienes un líquido viscoso, y aquí tú puedes tener tu polímero, uy, perdón, como una fibra, ¿de acuerdo? Acá es un cristal, flexible y moldeable, como puede ser esto, pero si es que a tu polímero lo colocas en una temperatura mayor, ¿verdad? Ya lo puedes hacer fibras, ya lo puedes transformar, no es cierto, en hilos, y eso ya se puede transformar en ropa como tal. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante, y de dónde salen los valores de la temperatura de transición vítrea y de la temperatura de función cristalina de la estereoquímica, es decir, de la forma que tienen los monómeros, eso va a repercutir en la forma que tiene el polímero, y de qué ordenadas o desordenadas están las cadenas, ¿no? Bien, mira, entonces, cadena larga, baja cristalinidad, y aquí pues te pongo una pequeña gráfica entre lo que es un polímero cristalino y un polímero morfo. El polímero cristalino está perfectamente definido, la temperatura de transición vítrea y la temperatura de función cristalina, está perfectamente definida, estos son dos puntos correctos, y dices, este es un polímero cristalino, ¿de acuerdo? Donde tienes, dependiendo de la temperatura, definidos perfectamente estos tres estados, que se comporta como un vidrio, rígido completamente, o un termoplástico que es flexible, o se comporta como un líquido por encima de la temperatura, como un fluido, ya para hacer fibras, ¿no? sobre la temperatura de transición cristalina. Mientras que un polímero amorfo, un polímero amorfo, ¿verdad? Tiene definida la temperatura de transición vítrea, ¿verdad? Pero esta temperatura de fusión cristalina es muy amplia, ¿sí? Y cuando superas la transición vítrea, pues no tienes un valor definido, entonces tienes estas transiciones entre elástico, gomoso, y líquido y polímero, entonces servirá para otras, para otras, otros usos que se le pueda, que se la quiera dar, ¿de acuerdo? Entonces, si la temperatura es superior a la transición vítrea, pues estás, fíjate, y con el calor, pues tienes un polímero que está cauchoso, el famoso ule, que se le llama, ¿no? La temperatura por sobre la transición vítrea. Y es ahí donde se define el polímero amorfo. El polímero amorfo es la que no tiene esta temperatura de transición cristalina definida, ¿sí? Pues básicamente son eso. Una de las propiedades que se le miran al polímero, una vez de que este es ya obtenido después de las reacciones, ¿sí? Es, se lo clasifica, si es que es cristalino o si es que es amor. Y cómo puedes tener esta clasificación de esta manera, viendo las temperaturas y ver cómo se comporta el polímero en los distintos rangos de temperatura, y de ahí pues salen los valores de la temperatura de transición vítrea y la temperatura de cristalina, ¿no es cierto? De transición cristalina, de transición vítrea y la difusión cristalina para ver las propiedades que este tiene, ¿de acuerdo? Todo es muy físico esto, ¿no? ¿Qué más? Hay algo conocido como plastificantes, ¿sí? Hay algo conocido como plastificantes, que es un polímero quebradiceo. Esto significa que la temperatura de transición vítrea está superior a la temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, sí, claro, si la temperatura de transición vítrea está por encima del ambiente, ¿verdad? Fíjate, si veo el gráfico por debajo de la vítrea, es decir, imagínate que el ambiente está por acá, los 20 grados centígrados que tenemos, ¿no es cierto? Nuestro ambiente de promedio, si ahora estamos en 20 grados centígrados, pues, entonces el polímero es completamente amor, ¿ok? Digo, es un polímero que se comporta completamente rígido como un vídeo, ¿no? ¿sí? Por debajo de él. Entonces, por eso te pone, si la temperatura de transición vítrea es superior a la del ambiente, el polímero es altamente cristalino. ¡Ay, carajo! El polímero es altamente cristalino, ¿sí? Entonces, al ser, al ser altamente cristalino el polímero, pues, no es de fácil trabajo, no es de fácil trabajo, entonces, tienes una molécula, conocida como plastificante, ¿sí? Que si tú lo, si tú lo juntas con ese polímero quebradizo, que tienes la temperatura vítrea por encima del ambiente, obtienes un polímero flexible, obtienes un polímero que es flexible, que es moldeable, ¿sí? Un ejemplo de esto, muy común, bueno, lo digo muy común, porque lo puedes encontrar en la tienda de tu esquina, es cuando quieres unir los tubos PVC, ¿sí? Cuando quieres juntar y pegar los tubos de PVC, se utiliza un plastificante, ¿sí? Que es como una pega, como una goma. Entonces, al colocarle esto sobre el tubito, ¿no es cierto? Como que se reblandece la parte del tubo, y te permite con mayor facilidad, acoplarle a una pieza, ¿sí? Entonces, básicamente la acción de los plastificantes es esta, que te permita que se deslice una cadena del polímero sobre otra, y al sugerir eso, se disminuye la temperatura de transición vítrea. Si me regreso al gráfico anterior, fíjate, si es que este es del ambiente, y yo con la adición de un plastificante, tomo esta temperatura de transición vítrea, y lo pongo hacia abajo, ¿verdad? Pues, ya la temperatura ambiente me va a quedar por aquí, y ya puedo moldear con mayor facilidad, o trabajar con mayor facilidad el polímero. Ese es del plastificante, ¿sí? Los plastificantes dependen del tipo de polímero que tú quieras reglantecer, entonces, claro, como tienes tantos polímeros, tantos plásticos, así como plásticos, tienes el plastificante. Y ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Sí. Aquí les he colocado una serie de resumen de reacciones, como para que tengas ahí la... Un recorderis, ¿no? Para que te recuerdes todas las regiones que hemos hablado de los polímeros. La primera que la estudiamos con ustedes es la polimerización por radicales libres. Aquí los dueños de todo esto son los alquenos, ¿verdad? Tienen que ver los iniciadores, ¿vale? Recuerda que por radicales libres, tú no puedes predecir en qué posición te van a quedar estos deles. Estos estereocentros, ¿sí? Cosa que sí puedes hacerlo con la... con la... catalizadores y la alimenta, ¿vale? Esto es crecimiento de cadena, ¿sí? Chain growth por radicales libres. Otro que hicimos de chain growth es cuando hablamos de polimerización catiónica. Es decir, cuando tienes un carbocation ahí en el camino, ¿sí? Digamos que es como una mejora a la polimerización por radicales libres, ¿sí? Porque utilizas menos energía, ¿verdad? Pero necesitas un poco más de química para formar el carbocation, ¿de acuerdo? Todas tienen iniciación, propagación, terminación, sin excepción. Y la polimerización aniónica, es decir, cuando utilizas carbaniones, ¿sí? Y pues... Mira que se pueden obtener los mismos polímeros. Si tú creas en cuenta en el ejemplo que nos pone aquí el libro, se pueden poner exactamente los mismos polímeros, ¿no? Solo que, pues, con distintas condiciones. O radicales libres, o formación de cationes a través de los carbocationes, o con la formación de los carbaniones, ¿no? Por eso tienes polimerización de radicales libres, polimerización catiónica, polimerización aniónica. Y luego viene otra forma de polimerización, pues, es utilizar el catalizador de siglerinata, de lo cual están ustedes haciendo un trabajito ahí. Y, pues, se menciona el enlace con el aluminio y el titanio, ¿sí? Y gracias al catalizador de siglerinata, es lo que aparece en el vocabulario del químico, pues, que ya puedes predecir o llevarle a... a este grupo L, que lo tenemos aquí, ¿no es cierto? Este es el grupo L, ¿sí? Que puede ser cualquier otro grupo químico, ¿sí? Hacia tenerle todos los ordenados, hay un mismo lado del polímero, o tenerlos alternados uno a uno en secuencia, o tenerlos completamente aleatorios, que es este caso de acá arriba, ¿no? Y es ahí donde aparecen las palabras de atáctico, isotáctico, sindiotáctico, y etcétera, de los polímeros. ¿Por qué es importante esto? Porque de esto se lleva a lo que son las propiedades. Ya, estas cuatro están estudiadas. Luego, lo que es... Este world polymerization, ¿no es cierto? Este world, fíjate, este lacrón, ¿qué tipo de polímero es este lacrón? A veces que le puedes ver ahí la... la fórmica que tiene. Es una poliamida, es un poliéster, ¿qué es este lacrón de aquí? Este primero, preparación del lacrón. Fíjate de qué partes y qué obtienes acá. ¿Qué me dirías? Es una poliamida, un poliéster, un policarbonato, un poliuretano, ¿qué es esto de aquí? Viéndole ahí a la molécula. Adelante, Alison. ¿Sería un poliéster? ¿No te escuché? Sí, sí, sería un poliéster. Sí, correcto, gracias. Es un poliéster, claro, partimos de ácidos carboxílicos, reacciones con los alcoholes, poliéster, ¿no? Aquí tienes la preparación del nylon, que es una poliamida, el nylon 6-6, ¿sí? Y aquí lo tienes, ¿no? Aquí están las amidas. Se le ve, pues, como se va a repetir en este grupo, este grupo funcional, en toda la cadena. Estos son, este grupo de numerización, ¿no? Aquí está, les he puesto un resumen de, esto, bueno, esta diapositiva debería estar atrás, está súper mal esta presentación, hay que arreglárselas para poder seguírselas. Pero bueno, como les decía, todos tienen estos tres pasos, ¿no? Iniciación por padecimiento y terminación, aquí está hecho un ejemplo de lo que son los radicales libres, que por el calor o la luz se forma el radical libre, y bueno, cómo se va pasando del uno al otro y cómo va creciendo la cadena, ¿no? Aquí tienes igual de lo que es polimerización por vía cationica, la formación del carbocation, y cómo esto va aumentándose, ¿no es cierto? Este change transfer, el quitarle un hidrógeno, ¿no es cierto? Es lo que te va, digamos, moviendo el puntito por el cual va creciendo la cadena de un sitio a otro, ¿no? O sea, cómo pasó de este carbono a este carbono y a este carbono es porque se da esta sustracción del hidrógeno, ¿no? O sea, en radical libre o en la formación del carbocation, ¿sí? Aquí tengo la... Igual para lo que son las... Un resumen muy básico de lo que son las reacciones de los carbaniones, y aquí está la polimerización por este grupo para hablar de que estos son poliésteres, ¿no? Sí, poliésteres. Y ya está, básicamente eso es todo, ¿sí? Eso es todo lo que... Lo de esta presentación, por eso les decía de aquí al próximo jueves, podemos hacer una... Una lección de todo lo que son ya polímeros, básicamente está terminado, se ha revisado todo lo que se... Se ha querido, ¿sí? Se habló de plastificantes, ¿sí? Se habló de plastificantes y de polímeros famosos. Hemos hablado de policarbonatos, hemos hablado de racinas epóxicas, hemos hablado de poliuretanos, ¿verdad? Hemos hablado del nylon, hemos hablado también de... ¿Dónde está? Que no te encuentro. Cauchos. Caucho, caucho sintético. ¿Qué otros ponemos? Les estoy buscando aquí la presentación. ¿Dónde está el policarbonato de vinilo? También se habló. Polistireno, también se habló. Polietileno, también está polistireno. Yo creo que ya la tenemos todos. Polietileno también, ¿sí? Y el PET que también hablamos. Sí, yo creo que hemos hecho un curso. Sí, o sea, es lo que pide el sílabo de la asignatura para el ingeniero químico, polímeros sintéticos. Sí, correcto. Bien. Entonces, chicos, sí, yo pienso que hasta aquí ha llegado esta subunidad de los polímeros. Entiendo que la carencita está siendo ya la última práctica para esta semana de los polímeros. Sí, yo creo que esta semana ya les cerramos tranquilamente los polímeros. Y antes de irnos de feriado, ya les hacemos una lección de esto para el próximo jueves. Y ya está. Tiene los dos talleres que les mencionaba al inicio de la clase. Lo que son polímeros conductores y el taller de nylon, que es ver videos. Y el otro leer unos papers. Y creo que con eso ya lo tenemos. Déjenme ver si es que me falta algún polímero de estudiar aquí y revisar con ustedes. Unidad 2. Termoplásticos por adición, biocarvocatines, carbonidas, coordinación, poliomidas, poliésteres, condensación, policarbonatos, poliuretanos y biopolímeros. Pero bueno, los biopolímeros siempre se les pasa a la siguiente unidad. A la siguiente unidad, que es ahí donde caben mejor estos de los biopolímeros. Tenemos historia y futuro de nylon, poliacetileno y polímeros conductores. Lo que sí podemos hacer es dejar activada lista la lección para la próxima semana. Y ya con esto estaríamos totalmente listos. Mostrar. Y aquí configuremos la leccióncita. ¿Ya? La próxima semana coloca esto. Esto ya quedamos, que va el jueves 5 de agosto. Jueves 5 de agosto. 5 de agosto, el 2 de un 21, tenemos clase a la 1 con ustedes, a las 13. Y se cierra el 5 de agosto a las 3. Y hasta media horita de prueba que se acabó el programa. Listo. Ya lo tenemos. Sí. Son dos talleres. Hemos tenido casi dos PAES también en esta unidad de polímeros. Bueno, creo que se ha hecho una buena unidad. Tenemos los PAES que tenemos acá en laboratorio. ¿Sí? Entonces tiene distracción, colorantes, teñido, teñido, práctica, cuatro. Sí, vas a tener dos prácticas de polímeros en casa, en un taller, un trabajo de consulta y una lección. O sea, está súper bien. Es unidad que está bastante, bastante bien, bastante bien evaluada, yo creo. Y ya lo veremos. Listo. Eso es entonces, chicos. Por hoy, le daría yo ahí por final a esto. Ya está. Estas diapositivas así, medias desordenadas, las tienen ustedes en el habla virtual, pero voy a crear una versión más, más nueva para ustedes. O sea, para igual, poderles compartir. Yo creo que ya está, que ya lo tenemos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues, soy todo, soy todo oídos. Si no, pues, podemos darle ya por finalizado. Nos vemos el día de mañana en la, en la, en el último PAE de polímeros. Y la próxima semana ya empezamos otra unidad, evidentemente, que son los biopolímeros, pero ya queda fijada la fecha para el jueves, hacer la prueba de los, de los polímeros sintéticos. dudas, inquietudes, preguntas, preguntas. Hablan muy poco ustedes, pero bueno, supongo que así mismo es, que ya están un poco cansados de las clases virtuales. Digo, ya está. Entonces, si no tienen preguntas, ni comentarios, ni nada que decir, pues, yo me voy despidiendo, chicos. Que tengan una, que tengan una tarde espectacular y de día jueves. Que les vaya muy bien, ¿no? Gracias. 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 Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Adiós. Adiós.